Al principio dominando, llega un momento en donde flaquean, donde sueltan un poquito la batuta y ahí es donde Exten se ve bastante favorecida. Veamos si en esta ocasión no les pasa lo mismo, ya iniciamos con la parte de selección y bloqueo de campeones. Así que, primer bloqueo y uno muy común, de hecho el de los más bloqueados es Yumi, la que va a ser bloqueada en esta partida. Exactamente, como bien lo mencionas, Jan Erzul nos dio una cátedra de cómo se debe jugar. En la partida pasada nos dieron una cátedra de cómo hay que seguir trabajando un poco. Al final de cuentas se va también a Kali bloqueada, Sivir de igual manera, al igual que Nirelia, los mismos bloqueos que hemos estado viendo, muy probablemente se vaya el Aatrox al igual que el Pyke o bien va a terminar por quedar abierta una de estas dos selecciones y podría ser bastante interesante. Aatrox que como bien lo comentas está bloqueado para esta partida. Todavía hay posibilidades de usar Kaisa y Kaisa es una de las tiradoras que más frecuentemente se pueden llegar a ver parche 9.10. Así que veamos cuáles son las selecciones por parte de ambas escuadras. Terminan bloqueando y denegando a Sejuani, que es una campeona que siempre ha tenido mucho control en la jungla, que actualmente vuelve a tener mucho foco dado que el Gigante Cenizo tiene mejoras, que ahora puedes intentar hacer mucho más resistencias, más daño. Así que es muy importante tener esta campeona afuera. Mad Lions empieza por Rises, que puede ser flexible. Carrero central, carrero superior. Exactamente. En esta primera selección, cuando tienes la preferencia, necesitas sí o sí comenzar a jugar un poco para poder tener un match que no te sea tan venga, tan difícil de poder manejar. Al final de cuentas, la escuadra de X10 estaba ahí respondiendo un tanto con el Tryndamere. O sea, piensas que estaban poniendo el timo, entonces fue así como de que venga. ¿Me pones timo? Yo te pongo el guiño ahí, por lo menos, las dos escuadras toreándose un poquito. Pero bueno, no es Tryndamere el que veremos. Hecarin, que también ha sido uno de los picks más importantes para la parte de apertura y de clausura de la División de Honor. Creo que ha tenido la mayor cantidad de seleccionamiento por parte de todas las escuadras. Siempre es un pick prioritario. Por eso, llevarse a este campeón es muy importante porque te da presión, te da movilidad y te da capacidad de tener una definitiva que puede provocar un seguimiento de jugada interesante. Venía Pyke, pero la respuesta que es Brown me gusta más porque se puede abalanzar en conjunto con el señor Hecarin con un ponte detrás de mí y utilizar una fisula gracial y dejar muy mal posicionados a sus rivales. Y aparte de los mismos golpes conmocionantes, ¿no? Qué buen seguimiento es para las batallas por equipo poder hacer ese control de masas escalado progresivo. Final de cuentas, la escuadra del equipo de Mad Lions. Vamos a ver con qué responde. Al parecer va a ser una Morgana Entro, que puede ser también flexible. La pueden mandar tanto en el carril de soporte como al carril central. Siguen todavía sin mostrar todas las cartas y esto es bastante benéfico. Necesita sí o sí hacer que Faz de Maggi tenga un match en el cual le favorezca y pueda sacar ventaja. Lo vimos en la partida pasada. Tenía un match totalmente excelso, pero no pudo sacar la ventaja correspondiente. Y estamos viendo ya el Kassix, que hizo famoso a Matas dentro de la jornada de apertura. De hecho, que fue una jornada donde se llevó un MVP, dado que estaba a nada de perder la escuadra de Mad Lions. Matas se queda totalmente con la batuta de poder llevar esa partida hacia las instancias de la victoria. Y lo logra. Tenemos entonces la última selección por parte de la escuadra EXEN y con esto pasaremos a la segunda parte de bloqueo de campeones. Será entonces Nico, que puede ir directamente al carril central. De hecho, se ha visto mucho más en el carril central, dado que todavía tiene esta ventaja de tener un rango bastante grande en la cuestión de su básico, de los ataques básicos. Y a pesar de los cambios que se le hicieron, que se le modificó un poco el daño de la pasiva de la W, aún sigue siendo una campeona que puede hostigar bastante en el carril central. Bueno, pero también puede ser flexible, dependiendo de cómo vayan a poner las cosas a la escuadra del equipo de Mad Lions en estos momentos. Me parece muy interesante la selección por parte de la Nico, de los chicos de la escuadra de EXEN. Terminan por bloquear directamente al Galio. No quieren esa continuidad de jugada con la entrada heroica. Hay que ver cómo responde la escuadra de los Leones, pero hasta el momento, interesante, interesante. Sí, veamos qué sacan sobre todo para el carril superior. Pensar que Nico puede ser una contestación buena tanto para Marugana como para Ryze, dado que tienen una presión interesante, pero Nico puede intentar contrarrestar esta presión con el rango que tiene, con la forma de enraizar a sus enemigos, con su definitiva, con que puede estar engañando para poder buscar algún tipo de emboscada. La presión no va a ser tan grande como la puede tener la escuadra de Mad Lions, pero todo dependerá si esta misma escuadra saca algo nuevo para el carril central. EXTEN entonces termina bloqueando a Caitlyn para evitar esa combinación entre Morrigana y también esta campeona, que es muy fuerte, y que Rúa y el señor DC Star el día de ayer nos enseñaron cómo se ejecuta. Exactamente. Ahí Peluchinos terminaba por regalar cátedras que se llevaba el MVP de la partida pasada y también de la antepasada. ¡Qué bonito! ¿Cómo la está rompiendo Rúa? Seguro los fans de Luzgüer ahí nos van a perder la partida. Sí, la... Porque a ver, no era de Luzgüer, ¿qué estás viendo? Pero bueno, al final de cuentas se va bloqueada la Kaisa, no va a estar la tiradora del vacío en esta tercera partida de jornada de jueves de la División de Honor. La preferencia de selección la tiene la escuadra de EXTEN. ¿Qué deberías seleccionar? ¿Cuál es el primer pick que vas a terminar por abrir para poder al menos tener un match favorable? Bueno, termina seleccionando Lucian, estaba abierto, jamás se bloquea. Tienes un Brown, entonces tienes una combinación interesante de jugadores, ¿no? Tanto Lucian como lo puede ser Brown pueden hacer muchísimo daño al carril inferior y va a ser complicado responderlo. Pero tienes una bootlane segura por parte de Mad Lions con un S-Real que va a estar intentando provocar una distancia, que nunca estés siendo agresivo. Va a tener una presión muy importante lo que es Kyo para buscar a ese S-Real. Pero entonces ya está decantada la bootlane, ya será entonces Morrigana en conjunto con S-Real. Y Vladimir que puede ir tanto para Carrero Central como para Carrero Superior. Ya tenemos entonces las cosas totalmente repartidas. Será Mayhem el que lleve directamente Renekton y entonces faz de Maggi con el señor Rice. Sí, se va a ir con el Rice. Dos selecciones muy importantes y también muy icónicas por parte de la escuadra de Mad Lions. Sí, sobre todo ese Renekton, ¿no? El Renekton, tanto el Renekton como el Kassix, ¿no? Esos dos fueron los picks que más le funcionaron a la escuadra de Mad Lions en la jornada de apertura. Vamos a ver cómo responde la escuadra de este. Va a ser Eiri para el Carril Central. Al parecer van a terminar por mover a la Nico o en una de esas. Me la terminan por mandar todo, ¿no? Sí, seguramente. Carril Superior Nico. Entonces es el señor Messiel que llevará directamente a Ari. Una asesina que puede mantener a distancia al señor Rice que tiene el daño suficiente. Lo que sí me interesa es saber con qué runa la va a utilizar, si Ascensión Glacial o quizá Electrocutar. Sabemos que son dos de las facetas de esta campeona. Tanto el Electrocutar para ir full daño mágico como la Ascensión Glacial para hacer lo más de utilidad posible. Entonces veamos qué va a hacer el señor Messier en este carril. Exactamente. Interesante lo que plantean ambos equipos. Mucho seguimiento de jugada por parte de ambos. Hay que ver cómo les termina por ir. Me parece muy peculiar el enfrentamiento entre Messier nuevamente y Paz de Maggi. Es nuevamente la vuelta al juego. Veíamos que estos dos carreros centrales fueron de los que más se disputaban en la jornada de apertura. Y hoy viene nuevamente a disputarse el título. Ahora hay más talento dentro del carril central del que había en la jornada de apertura. Y esto solamente es un pequeño escalón para poder alzarte como el MVP. Veamos entonces qué sucede, sobre todo en ese carril central. Y bueno, con esto de saber qué sucederá en un futuro, las predicciones, Alan, para esta noche. ¿Quién le das tu voto de confianza? ¿Quién crees que sea el ganador? ¿Cómo crees que se desarrolle esta serie? Yo me voy por la escuadra de Exten. La verdad, me ha gustado mucho cómo terminaron por armar su composición. Siento que tienen variables para poder responder cualquier tipo de apuesta por parte de la escuadra de Mad Lions, al menos dentro de esta partida. Así que mi voto se va por los arqueros. Yo también voy por los arqueros de la grita del invocador. Creo que es una escuadra que reforzaba con Kyo, reforzaba directamente con su nuevo jungla. Podrían hacer mucho, mucho daño. A Seu, que también es un jugador emblemático. Así que esperemos que saque las mecánicas que tanto lo caracteriza. Pero el público va directamente con Mad Lions, ¿no? El león mexicano. Hay afición grande por parte de Mad Lions. Hay afición, hay afición en NESA. Por parte de, pues venga, ¿no? Por parte de Mad Lions, que tiene a Gaming House en NESA, que de hecho son muy buenos chicos. Todos ellos nos recibieron. Otra vez que fuimos a visitarlos. ¿Qué tal estuvo la visita a la casa de Mad Lions? Muy bonitos, muy bonitos. Ver a Matas en su estado natural y ver a Tira en su estado natural fue bastante interesante y peculiar. Sí, que Matas es muy gracioso, ¿no? Sí, tiene el acentito del norte. El acentito del norte que se carga es gracioso. Sí, oye, ¿qué querías? Siempre que lo vemos, siempre nos dice este tipo de cosas. Bueno, Matas ahí, un saludo enorme. Estamos a punto de empezar esta partida. Recordarles que pueden estar conviviendo con nosotros a través de las redes sociales. El hashtag del día de hoy es hashtag dbhlol y las redes sociales es arroba lbpmex. Con eso nos pueden encontrar en todos lados y es sencillo, fácil y siempre los estamos leyendo. Exactamente, así que corran todavía si quieren comenzar a generar pláticas. Si quieren conocer a la comunidad que está detrás de División de Honor, porque División de Honor no solamente es una liga, ¿no? No es la única competitiva en México. No es solamente nosotros que aparecemos a cuadros, sino también ustedes que forman parte de toda la comunidad. Pues esto es por y para ustedes. Sí, y de hecho ayer, checando los tuits, veía una modificación de nuestro intro, ¿no? Una modificación de nuestro, este intro de clausura, que lo hicieron bastante bien aquí con la música hypeante, estilo cab. Yo ya nada más estaba haciendo dabs ahí, escuchándolo. Bastante bueno, pero señores y señores, estamos a punto de comenzar. Exactamente, estos van a ser los protagonistas en contra de la escuadra de Exten. Qué hermoso perfil el que maneja a Seu en esta División de Honor. Tyron, entramos, entramos directamente dentro de los campos de Runaterra. Suenan todas las trompetas de guerra, los tambores se hacen presente. Con esto iniciamos, bien lo comentas. Una salida muy estándar, defensa en cuatro puntos, no los cinco, porque el carrero superior no está defendido. Pero aún así, la escuadra de Matt Lyons tiene que demostrar por qué fueron los número uno en la tabla, por lo menos en la parte de apertura en toda la fase regular. Y Exten tiene que demostrar por qué están directamente a pun... bueno, afinando directamente la puntería. Ya avisaron ahí con unas cuantas señales de qué hay que devolver, ¿no? Mataz, que comenzaba a removerse un poco, a ver en qué campamento neutral empezaba. A Seu que se movía para que no sigan su recorrido dentro de jungla y tratar de sorprender en tempranos minutos de juego. A Seu que empieza en la mejora roja, lo mismo para el Cursus. Veamos entonces, ¿qué sucede? ¿Qué sucede? Uy, intromisiones, intromisiones. De hecho, la escuadra de Exten se hace un poquito para atrás. Pero bueno, ¿qué te parece si aplicamos el dinero, el varo que nos están soltando y vamos directamente al sector del dragón y ver cuál será el primer que tendremos en esta partida? A ver, Chino, si nos haces el favor, por favor, de movernos. Ahí está, dragón de los vientos, un dragón probablemente... Bueno, que es como el negrito en el arroz, ¿no? Es de esos que te los terminas por comer a fuerza. Teniendo a Hecarim, no lo sé. Igual, a ver, venga, dame un dragón de los infiernos, dame un dragón de los vientos, ¿cuál escoges? Bueno, obviamente vas por el dragón de los infiernos, pero no le haces el feo, ¿no? A un dragón de los vientos teniendo un Hecarim enfrente, ¿no? Probablemente tengas toda la razón del mundo. Me imagino que es como... Bueno, no, no voy a decir nada. Te ibas a decir nombres, entonces... No, no, no iba a decir nombres, pero ya cuando va a terminar la fiesta, ¿no? Y que andas un poquito alegre, pues ahí sí termina por funcionar la cosa. Aquí lo que termina por verse bastante mermado en temas de daño. El intercambio que sale relativamente a favor de la escuadra del equipo de Mad Lions. Hay que ver cómo funciona este carril inferior, ¿eh? Sí, muy importante tener Lucian Brown. Ya son nivel 2, pueden ser agresivos en cualquier momento, pero la cárcel por parte de Tyr, que tiene que ser totalmente dado, ¿no? El hechizo oscuro que tiene que conectar, que tiene que dejar enraizado. Grimm, ¿qué tiene que esperar? Simplemente a escalar. Es lo único que tiene que hacer Grimm. Tener un real no significa ser un acarreador, sino un jugador un poquito más inteligente. Saber en qué momento tradear, saber en qué momento buscar la verticalidad y sobre todo, escalar en cuestión de oro. Es lo más importante. Y no fallar el combo. Como bien lo menciona, Ceron. Como bien lo menciona, sin embargo, Morgana debe estar bastante, pues venga, ¿no? Atenta con ese escudo negro para tratar de quitar los golpes conmocionantes que va a estar tratando de efectuar Kyo junto con las balas luminosas. 3 con 30 minutos dentro de los campos de Runaterra. Hasta el momento, ni Matas ni tampoco a Zeus se han visto agresivos en estos minutos de la partida. Ahora que lo que mencionas, lo del escudo negro, lo que más me gusta de tener un Brown y un Lucian es que puedes cambiar directamente el enfoque. Ok, tienes el escudo negro encima de Ezreal. Ah, pues le damos directamente a la señorita Morgana, dado que ya no tiene forma de poder escapar del daño por parte de Lucian y de esta pasiva que hizo unos golpes conmocionantes, ¿no? Entonces es muy importante saber eso. Es lo que te da la oportunidad de ser agresivo en el carril inferior. Como bien lo mencionas, como bien lo mencionas, Tyron. Estamos viendo ahí un pequeño enfrentamiento dentro del carril central. Sale bastante beneficiado, paz de Magi, ¿no? Sabiendo perfectamente cuándo es que hay entrar en contra de Messier. Ahora me va a parecer bastante importante el hecho de cómo va a estar utilizando Messier el desplazamiento o el impulso espiritual. Esa misma definitiva de Ari que la convierte tan peligrosa al momento de rotar hacia algún tipo de carril para tratar de sacar venta. Veamos entonces qué pasará en esta partida. Ahora, yo te quiero preguntar. Matas es un jugador que sabemos que es agresivo, ¿no? ¿Tú cómo lo ves en su desempeño como que podría tener directamente con este Kha'Zix? Sabemos que es un campeón que le gusta bastante, pero ¿qué esperas de Kha'Zix con el señor Matas? A ver, fuera del contexto, ¿no? De que es la primera jornada. Siento que los equipos aún se están como que acomodando un tanto. No estamos viendo ni por cerca el potencial real de ninguna de las escuadras. Todavía les hace falta un par de fechas. Pero Matas nos tiene acostumbrados a jugar muy agresivo en el juego temprano. Más cuando selecciona Kha'Zix y más cuando tienes esta misma pasiva que cuando tomas a alguien en solitario te permite comenzar a generar ventaja. Lo cierto es que Matas se ha visto con cierto miedo desde el arranque de la vida. Sí, y de hecho eso es uno de los puntos que iba a tocar, ¿no? Matas que ayer jugaba con Hecarim, que utilizaba una avalancha de las sombras dudosa, ¿no? Para intentar buscar un asesinato que no era necesario, ¿no? A pesar de que la ventaja para la escuadra rival era muy grande no intentas hacer ese tipo de jugadas dado que todavía tienes la oportunidad de regresar a la partida. League of Legends es un juego que puede voltearse en cuestión de segundos. Entonces, ese tipo de jugadas me hace pensar que Matas no venía tan concentrado o le ha estado doliendo algunas cosas. ¿Sabes cuál siento yo que fue el problema? De todos los equipos, siento que al que le duele más la eliminación en etapas de semifinales o al escuadra de Mad Lions. Por cómo se dieron las cosas, ¿no? Mad Lions que venía como favorito, Anahua que venía como la víctima. Entonces, esa presión a veces no puedes manejarla de buena manera. Tenían demasiado carga emocional, por así llamarla. Tratan como de no cometer tantos errores y eso mismo les está pesando en el nivel de juego que nos tenía acostumbrados. Ahora, nivel de juego es importante. Otra cosa que también es muy importante es ver a Mayhem con esa presión que sabe hacer. Es un campeón que lo controla muy bien, que sabe cómo ser agresivo. Y los que están siendo agresivos es Exten, que intentará buscar algo al carril inferior. Exactamente, porque terminaba por entrar a Zeo. Simplemente una pequeña llamada de atención dentro del carril inferior. Muy atento Grimm, al igual que Morgana. Es muy difícil poder cazar esta botlane. ¿Estás de acuerdo? Tienes el hechizo oscuro para poder quitar algún control de masas fuerte y el desplazamiento arcano, entonces, venga, es más tedioso que hacerte comer. Y luego a Zeo que no entra a veces de manera tan vertical y un hechizo por parte, un encantamiento por parte de Messier que tampoco conecta. Estamos viendo ahora sí los tuits, que por ahí la señorita Carola dice Estoy viendo la DDH LOL en medio del tráfico y la lluvia. Así nomás, terminándome mis datos. ¡Ella es una campeona! ¡Eso! ¡Saludos para Carola! ¡Haremosle más dinero a Carlos Slim! ¡Hacabo que tiene poco, mi estimado Tyron! Ni lo necesitan. Exactamente. Saludos a Carola. Un saludazo enorme y gracias por estarnos sintonizando. Me imagino, ¿dónde nos estará viendo? No sé. ¿En el carro? En la Ciudad de México en todos lados y con Junior en todos lados. En el metro, ¿no? Así como. ¿Puedes sostenerme la mano un poco? ¿Puedes hacer el codo un poco para allá? Estaría bueno. Estaría bonito. Me gustaría entonces saber en qué parte del tráfico está la señorita Carola, por lo menos para hacerle llegar de manera más directa el saludo. Son siete minutos de partida, dragón de los vientos que todavía está disponible. No se hizo nada al minuto cuatro y seis aproximadamente. El intento de emboscada al carril inferior nos fue fructífero, pero aún tienen la posibilidad de buscar ese dragón y un heraldo que sale en dos minutos. Muy bien lo mencionas. Mientras tanto, Matas que todavía sigue sin aparecer dentro de la partida. Ya tiene su nivel seis, ya tiene esa misma reducción de enfriamiento con la Q para poder hacerse objetivo rápido y va a intentar hacer esta bendición del dragón de las montañas. Al parecer la escuadra de Exten no va a poder, no va a poder pelearlo. A Seu que se está acercando, sin embargo, está la mejor azul. Prefiere quedarse con ellas y Matas al parecer sin problema alguno va a poder llevarse este dragón. Un dragón que para nada está peleado por parte de Matt Lyons, de Godexten, que no tenía visión, que lo dejan simplemente cedido para la escuadra de los leones, que ahora pueden buscar una mejor movilidad con este mismo y sobre todo pensar que Myhem sigue aplicando una presión interesante. Solo hay que ver el farmeo en el carril superior. Son ochenta de azúbicos en contra de 60, entonces simplemente la escuadra de Matt Lyons tiene un lugar donde pueden ejercer una presión importantísima. Un Myhem que con el empuje dividido no solamente va a dejar a Guardián por atrás, sino que también va a facilitar a Matas a que vaya a otros lugares. Nueve minutos. Ya en un minuto va a estar apareciendo el heraldo de la grieta. Vamos a ver si hay una rotación rápida del carril inferior al carril superior, sabiendo de que ya no hay dragón que pelear dentro del sector inferior de Río. Así que mover directamente a tu carril inferior podría ser una de las llaves que llega a darle ese objetivo y por qué no un par de placas que terminen por llenar los bolsillos. Vamos entonces, ¿qué sucede? Otro comentario por ahí, por parte de Valente, con el hashtag DDHLol. Recuerden que con ese se puede comunicar con todos nosotros. ¿Cómo están, casters? Incluyendo a Eritra, Fear the Lion, Gomatas. Gracias. Por fin alguien me pregunta cómo me siento el día de hoy. Es cierto, dijiste que fuiste al doctor, ¿no? ¿Qué onda con eso? Sí, al médico. Estuve internado tres horas. Las cosas se pusieron algo pesadas, pero al final... ¿Pero qué fue lo que pasó? ¿Qué tenías? Tenía... Tenía un problema en el oído. El día de ayer me sentí un poquito mal en la noche, pero al final terminé mostrando que había algo, pues, una pequeña infección en mi oído. Al final terminé con medicamento, así que ya estoy mucho mejor. Ya puedo narrar, puedo escuchar. Que en la mañana amanecí sin el oído izquierdo. No podía oír nada. Venga, perfecto. Qué bueno que tenemos por acá, Tyron. Ya está el heraldo dentro de la grieta del invocador. Hasta el momento ninguno de los dos carriles inferiores han rotado hacia el mismo. Creo que van a estar, pues, venga, ¿no? En ese mismo va y ven, esperando qué es lo que propone el otro para poder hacer lo propio. Aseu que va al carril central. Sin embargo, había muy bien un centinela de visión. No hay ningún tipo de sorpresa, pero siento que, venga, nos están a quedando de ver todavía un poco los junglas. Mientras tanto, estamos viendo cómo ahora sí prende la motocicleta. Súbete, compañero. Quiere llevarse el asesinato en contra de Matas, que termina por alzarse bien. Sin embargo, la avalancha de las hombres termina por quedar bastante, bastante buena. Va a ser uno por uno dentro del carril central. Viene Kyo. Sin embargo, la distorsión del estorno es bastante buena. Y la pisura glacial solamente para que no digan. Y bueno, por lo menos esta ejecución por parte de ambas escuadras fue interesante, ¿no? La escuadra de Mad Lions que responde con faz de Magi, que sabemos que es un jugador bastante sólido. Mientras tanto, Messier que gastaba el destello, gastaba todas sus habilidades para intentar llevarse la vida. Queda uno a uno, pero una rotación muy importante por parte del señor Kyo, que gasta recursos para intentar llevarse a lo que es el señor faz de Magi. Pero al final se quedan sin ese dulce tan preciado que fue la vida de este jugador. Como bien lo mencionas, uno por uno dentro del carril central. Por acá también nos comenta Alina, segundo día de la DDH LOL. Unos pequeños corazones apoyan a la escena nacional raza. Cuentan por acá. Bueno, ahí están, ahí está el comentario de Alina. Saludazos para él. Saludazos a todos los que nos están viendo. DDA, hashtag DDH LOL. Y con esto vamos a ver, porque ya es minuto 11, casi 12. No sé, buscan directamente el intercambio de ese heraldo. No hay, pues, esta misma movilización por parte del carril inferior. Así que todo muy tranquilo. Matas que está esperando quizá una señal de vida. Esperando quizá a ver dónde se encuentra el jungla rival. Y con esto le darían luz verde para llevarse este heraldo de la greta. Sí, pero al parecer no van a tratar de buscarlo. Estamos viendo cómo Azeu se va directamente hacia su mejora roja. De buena manera, trabajando, trabajando los objetivos del jungla de la escuadra de Mad Lions. Que si bien es cierto, no se ha visto tan vertical como nos tienen acostumbrados. Ya tiene dos objetivos en solitario. El dragón de las nubes, al igual que el heraldo de la grieta. Hasta el momento siendo uno de los parteaguas para la escuadra de León. Y con esto, pues, ya podemos tener una agresión muy fuerte. No hay plaquetas que se tienen que estar reclamando. Matas tiene la batuta para poder sacar este heraldo de la grieta. Así que tienen que buscar la mejor rotación. Kyo, en conjunto con Karita, pueden empujar de manera rápida. Un revestimiento sí se llevan. Pero la iniciación por parte de Tyr tiene que ser muy, muy importante. El carril superior que sigue sufriendo casi 30 súbitos de diferencia. Sí, demasiados últimos golpes de diferencia. Mayhem nos tiene acostumbrados a eso. Es un pick que, aparte de ser bastante bueno en este meta 9.10, por ser tan agresivo y por como escala Renekton, es una de las selecciones favoritas por parte de Mayhem. Entonces, le ha venido como anillo al dedo, Ty. Sí, y bueno, cuando se pueda construir la espada Sojin, también se vuelve una ferocidad del carril superior, aumentando el daño, la velocidad de ataque. Así que es muy, muy importante que la escuadra de X-T no deje que se descontrole Mayhem, porque este podría ser el punto donde Matt Lyons empieza a atacar. Esa presión que se puede provocar el Renekton es complicada de frenar. Demasiado el revestimiento que ya está por caer. Las placas ya no van a seguir otorgando oro. Y a Seu que sigue, pues venga, ¿no? Limpiando visión hasta el momento. Bastante pareja las cosas. 21.000 de oro en contra de 21.000 de oro. Cuidado porque entraba Seu. Sin embargo, no hay visión. Termina por meter el freno de mano, Tyron. Y aquí no, porque aquí asalto. Creo que está muy, muy tranquila la partida. No están intentando hacer nada complicado. A veces este tipo de cosas de no proponerte que te puede dejar muy atrás. Ahora es un dragón de los océanos el que va directamente a X-T no reclamar. Tyr se acerca en conjunto con Grimm y con Mattas. Así que veamos si intentan hacer algo aquí. Vamos a ver si intentan pelearlo. La fisura glaciar que conecta en contra de Tyr. Tyr que prende el cronómetro junto con la definitiva. A Seu que queda mal parado. Y Mattas, Mattas, Mattas. Que termina por llevarse el primer asesinato. La teletransportación de Mayhem está bastante dudosa. Termina por caer a manos de Messier. Y termina también por voltearse la partida. Una serie de destellos. Inclusivamente esto le sale totalmente benéfico al escuadro. Los arqueros que se lleva un par de asesinatos. Al igual que dragón de los océanos. Se quedan con una ventaja. La escuadra de Exen jugando un poco más ordenado. Kyo que es muy importante. Y sobre todo la definitiva por parte de Guardián. Que aparece en la parte trasera de todos sus enemigos. Tiene que llegar en ese flanqueo. Y es muy importante. De hecho, eso es lo que te proporciona el enemigo. Esa invisibilidad que puede tener. Y sobre todo buscar la explosión de su definitiva. Es suficiente para voltear la jugada. Y dejar a favor a la escuadra de Exen. Pareció bastante cuestionable. Ese teletransportación de Mayhem. ¿No te pareció como que muy desesperada? Digo, ya te habías llevado un asesinato. Ya habías perdido el dragón. ¿Por qué seguir peleando? ¿Por qué seguir forzando? Quizá buscar... O sea, yo creo que la cala ahí fue... Toda la escuadra de Mad Lions sabía que había que pelear. Había visto también que Guardián podía llegar al carril inferior. Y fue como la desesperada, ¿no? Quizá no tenían un flanco interesante. Quizá Mayhem ni iba a quedar muy por delante. Pero intentaban buscar... Tener una mayoría de número, ¿no? Al final le termina cediendo la vida después de eso. Hasta el momento, tanto el enfrentamiento dentro del carril inferior que estaba generando tanto mormo de Grimm en contra de su exescuadra. Va bastante, bastante pareja la cosa. Por acá tenemos otro Twitter. Tenemos a Carlesi, pero antes de eso, cuidado, carril superior. Porque van a buscar a Guardián. Tiene que explotar directamente la definitiva. Pero es demasiado daño por parte de Matas. Y con esto se acaba. Guardián se queda por detrás. Y es un revestimiento que va a ser reclamado por parte de Mad Lions. Y yo echándole flores antes de que iniciara la partida. Tyron, ¿qué está pasando? Levantan directamente el heraldo dentro del carril superior. Y va a ser la primera estructura, al parecer, que va a caer dentro de la partida. ¿Se la van a llevar la escuadra a los leones? No, porque entraba a Seu. ¡Qué manera de poder flanquear de grata forma! Sin embargo, Matas. El daño que termina por ejercer en contra de Messi es totalmente enorme. Termina por sacar del juego. Vaya daño de Matas, ¿eh? Sí, el daño con este campeón ya es muy importante. De hecho, aquí se diferencia mucho quién juega Kha'Zix y quién juega un poquito menos Kha'Zix. Jugadores de jungla que a veces son menos agresivos. Intentan buscar el escalado directamente con otro tipo de runas, como lo son la cosecha de almas. Y en este momento tiene un electrocutar muy bueno el señor Matas, que le hace tener más daño, le hace tener muchísimo más enfoque. Y poder hacer este tipo de jugadas, la voltea con una sola habilidad, Alan. Eso es lo importante. Con una sola habilidad, voltea una jugada que pudo haber sido bastante deleteante para Matlayas. Por aquí tenemos otro pequeño tuit de la comunidad. Mientras estamos viendo cómo Tyr se lanzaba el hechizo oscuro que conecta. De Roswell que dice, hashtag TVH LoL. Saludos desde Monterrey. La familia de Matas apoyando. Se armó la carnita asada. Que manden foto de la carnita asada. Si no, no les creo nada, que manden fotos también a la parte del Twitter. Vamos a estar mostrando todos sus comentarios en la parte de abajo para que convivan también tanto con Cácer como producción, que Mondra siempre está muy feliz de leer sus tuits. ¿Se va a hacer o no se va a hacer? La carnita asada. Ese meme sí me generaba bastante risa, la verdad. Porque eres de Guaymas. Ese meme salió de Hermosillo, Sonora. De hecho, sí, de Sonora. De donde soy yo. De donde también es Mondragón. Un saludo a Monchis. Sí, un saludo a Monchis que es el galletas mexicano. Pero bueno, 18 minutos con 5 segundos. Dentro de la grieta el invocador, el contador de asesinatos 3 a 3. Sin embargo, la escuadra, el equipo de Mad Lions, arriba en estructura. Ya abrió el carril superior. Esto podría permitirle el hecho de poder generar división un poco más ofensiva. No poder jugar un tanto, hacer más presión dentro del carril inferior, abrir los extremos y a raíz de eso poder congregar la partida. De hecho, Mayhem ya tiene totalmente abierto el carril para intentar hacer la presión de vida que tanto le gusta, que tanto quiere. Ya con esto y con la destrucción de la primera torreta, se acaba la fase de líneas y empieza la cuestión del macrojuego. Empezar a ver cómo van a ganar las líneas por parte de la jungla, por parte también de los ríos y poder ejercer una presión, mandar a sus rivales a intentar defender otro tipo de puntos y con esto ganar directamente el encuentro en cuestión de supremacía. Como bien decíamos, ya viene la presión dentro del carril inferior, pero no, porque tanto Matas como también a Zeus se terminan por encontrar dentro de la jungla. Ya viene rotando Messi hacia el carril inferior, pero no se lo permite Mayhem, que sigue haciendo presión dentro del carril central. El próximo dragón que vamos a tener, Dragón de las Montañas. Y este dragón sí es bastante codiciado por ambas equipos. Veamos qué sucede aquí, que está en medio de la pelea. Viene Carita Triste. Exactamente, porque la fisura gracia termina por ser bastante dudosa. Sin embargo, está bastante tocado, bastante tocado Mayhem. Se acabó, le gritan en la cara. Viene perfecta la definitiva de Nico. Comienzan a cobrar asesinatos. La escuadra de Exten en una entrada dudosa, donde el equipo de la escuadra de los leones se separa. Y ahora termina por vender tres asesinatos. Y además, posiblemente, ese próximo dragón de las montañas, Tyron. Por ahí, utilizando las almas gemelas. Pero qué importante fue esta pelea, porque a pesar de que Kyo estaba entre dos flancos, hecho casi un sándwich, termina siendo bastante benéfico para la escuadra de Exten, dado que se enfoca directamente Mayhem en otro objetivo. Y la entrada, la entrada de Carita Triste fue bastante buena. Pero qué decir de Aseu, que lo hizo perfecto con esa avalancha de las sombras, ya dejando una bonificación muy importante guardián, ejerciendo presión al conjunto Kemesie. Y con esto se acaba esta pelea muy, muy grata para Exten. Ahora, que este dragón de las montañas va a ser bastante bueno para la escuadra de Exten, porque, venga, que escalan de buena manera. Y aparte de ello, ya tenemos el minuto 20, ya hay la bendición del Nashor. Ese mismo objetivo, campamento neutral, va a terminar por ser borrado de manera bastante rápida. Si no encuentran algún tipo de reacción en la escuadra de Mad Lions, podrían terminar por madrugarlos, como dicen en mi colonia, de Gachafón. Y mira, son tres asesinados para Messie, son dos para el señor Carita Triste, y con esto ya van muy aventajados, ¿no? Ya GLP 800 y también lo que es las almas gemelas. Es suficiente para la escuadra de Exten para tener la mayor cantidad de control de masas. Solo hay que pensar que el rayo de la ascensión glacial deja bastante, bastante aturdido, bastante, pues, ralentizado. Y pues con esto es muy fácil para un Messie conectar el encantamiento, para un Kiu conectar el rigor del invierno, para un Carita Triste abalanzarse de manera agresiva. Como bien lo mencionas, pero mira, mira, Mata se está tanqueando el mundo. Mata se nos está tilteando, se nos está tilteando el norteño Tyron. ¡Que alguien, por favor, le traiga un asador! ¡Que alguien, por favor, le pase la salsa a Huichol! ¡Porque, porque está! No sé qué es eso. ¿No sabes qué es la salsa a Huichol? A mí háblame de guajolotas, guajolococos. No, 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 ¿qué falta? ¿Qué falta de educancia? Saludos por ahí, por parte de la gente que nos está mandando su tuit. Cosmic Jedi, que también es uno de los, pues, personalidades tan conocidas aquí de la División de Honor. Saludos a mi hermano, a mi hermano, hermano, arroba VL Tyron y mi tío, arroba LBP Alan Kim. Exactamente, yo soy el tío, el tío raro de la familia. Pero te explico un poco, entonces, la, la, venga, la salsa Huichol es una salsa que es de Sonora y que es como que la salsa por excelencia para todos nosotros los sonorenses. Entonces, se le echamos al huevito, se le echamos a las papas, al helado, a todo. A ver, habrá un homólogo aquí en la Ciudad de México y me refiero a algo similar. Kio, cuidado porque lo van a cansar, lo van a cansar, lo van a desaparecer. La fisura glacial no es suficiente. Matas, que tiene suficiente salsa Huichol y que se le echa encima al señor Kio y se lo come completito. Por fin, por fin despertó Matas. Era solamente cuestión de que le recordáramos sus orígenes, ¿sabes? Ya después de tanto tiempo de vivir en Ciudad de México. Pero cuidado porque dentro del carril superior, Paz de Maggi se quiere hacer el dos contra uno. Sin embargo, no hay daño. La avalancha de las sombras perfecta, pero llega nuevamente Papi Matas para poder sacarle las papas del fuego a Paz de Maggi. Benjamin, que ya estaba viendo la muerte recorrer detrás de él, Tyron. Entonces, hablemos de que Matas tiene que, en sus hombros está cargando un peso grande, ¿no, Alan? Sí. Ahora Matas se tiene que enfocar muchísimo, intentar ayudar a todos sus jugadores hacer muchísimo daño y buscar que esta partida sea a favor de Matt Lyons porque, aunque la diferencia en oro no esté tan despegada, Xen ha mostrado una supremacía en los ataques en conjunto. Exactamente, como bien mencionas. Pero bueno, hacerle un poco hincapié al comentario que estabas haciendo. Es muy difícil ser del norte y vivir en Ciudad de México, la verdad. Con la salsa Huichol. Porque hay cosas que no entiendes. Hay cosas que no entiendes, como por ejemplo la famosa torta de tamal, que yo nunca la he entendido ni tampoco sé por qué les gusta tanto. Mira, hay tortas de tamal, hay torta de gordita, hay torta también de tacos, hay torta de lo que quieras. Esas te las compro, esas te las compro. El problema es que con las tortas de tamal a un norteño lo quieres matar. Porque estás hablando que es un virote, o no sé cómo le llamen aquí. Bueno, virotes de Jalisco, creo, ¿no? El bolillo jalisciense. Bueno, ok. ¿Cómo se llaman los de aquí? Bolillo. Ok, es un bolillo que es masa. Telera. Ok, es un bolillo que es masa, ¿no? Te gusta el virote. Un tamal. Es masa, ¿no? Sí, exacto. Y tú te lo comes y esperas que al menos te den un agua o te den algo que pase bien, al menos, para poder no atragantarte ni morir. Y te dan atole. ¿Y qué es el atole? Es masa. Es masa. ¿Qué problema tiene Ciudad de México con matar a los foráneos? Pero bueno, al final de cuentas, 24 minutos con 18 dentro de la grieta del invocador. Bueno, me parece que Producciones está dando una noticia de último momento. Y ahí está el Breaking News. Se me acabaron los datos. Ya no voy para poder ver la BBH. ¡No! Que alguien, por favor, le mande una recarga. Que nos diga dónde está parada su carro. Que no nos pase el número de teléfono porque es la novia de Mozart y luego se pone bravo en Twitter. Que nos pase entonces el número, las placas del carro, en dónde está parada y le mandamos una recarga. Exactamente. Y digo que si alcanzamos, ¿no? Con el tráfico que hay ahorita y con la lluvia que hay, fácil sale del embotellamiento hasta mañana. Sí. Sí. Sí, de hecho, yo cuando veía en el estudio, sin exagerar, fueron 15 minutos para avanzar una calle. ¡15 minutos! ¡Hazme el favor, Ciudad de México! Cuando llueve, es toda una fiesta de carros pitando, gente directamente enojada. Yo iba tranquilo escuchando Childish Gambino en mis auditos. Uy, vaya, no. Me gusta porque escuchas música rara que nadie más escucha. Me imagino que... Único y diferente. Único y diferente. Me gusta, me gusta. No me hubiera dicho Billie Eilish porque entonces ahí todos empezaran a decir... I'm a bad guy, ¿no? Pero bueno, tampoco lo conoces porque se ve que no eres único y diferente. No, no lo conozco. A mí háblame de corridos para arriba. Y van por un dragón de los océanos. Exactamente, dragón de los océanos. Podría ser ya el segundo para la escuadra de Exten, que va a tener tres en su cuenta personal. Vamos a ver si la escuadra del equipo de Mad Lions quiere hacerlo o puede cambiarlo por esa bendición del Nashor. Simplemente se quedan parados, estáticos, bonitos y gorditos. No hay objetivo, no hay intercambio. Pero regalado totalmente el dragón para la escuadra de los arqueos. A ver, Alan, pongamos las cosas directamente en la mesa. Pero te lo cuento después porque viene la distorsión, Antonio. Matas directamente los impulsos espirituales. Vamos a ver si puede salvar el cronómetro que cae en buen momento. Otro impulso espiritual. No, se acabó. Le acaban de decir directamente a Messi y en el carril central están recetando a Exten. ¿Qué le está pasando a esta escuadra? Exactamente, salieron de la nada. Y cuidado que viene a Seu, a Seu, a Seu, a Seu. Que prende, prende, prende la motocicleta. Y no hay quien lo frene, termina por llevarse otro asesinato. Pero viene Matas, este sistema, le lo reciben con la avalancha de las sombras. Y lo mandan directamente para tu casa, compañero. A Seu, que está totalmente intratable. 3-2-4, el jungla de la escuadra del equipo de Exten responde la agresión de los leones. Sí, que al final, aunque Magi se lleva al carril central, termina pagando con su vida. Y faz de Magi, que ya no tenía ni distorsión del entorno, ni a ningún otro de herramienta para poder escapar de la agresión, pues se queda totalmente vendido. Y ahora sí, te lo comento, hay que poner las cartas sobre la mesa. Ok. Vamos a hablar acerca de estas dos escuadras. Mud, Lions y Exten. El día de ayer veíamos una faceta, pues bastante diferente a lo de la parte de apertura. Son dos escuadras que llegaron hasta la parte de Playoffs. Sí. Y ahora nos están mostrando un juego más lento, un juego un poco más con miedo, con muchos errores de macrojuego, que si tú me das algún tipo de cachetada, te la respondo con otra de vuelta. Yo creo que ha sido este factor por ver esta partida, porque dado a los estándares que teníamos en las otras partidas, que son muy vertiginosas, que son muy, muy correctas, creo que estas dos escuadras han estado sin encontrar su propio zar. Sí, más que nada siento que es por dos temas bastante interesantes. La escuadra de Exten termina por perder a un elemento bastante importante como lo es Krekree, entonces obviamente la modalidad de juego cambia un tanto, porque Kyo todavía no se adapta y no da esa misma utilidad al equipo como lo hacía Krekree en la pasada jornada de apertura. Mientras tanto, la escuadra Mud, Lions, recordar que termina por quedarse sin uno de sus coaches estelares, que era Piction, termina por regresarse y a raíz de eso nunca encontraron una modalidad de juego como tal. Jugaban a lo que podían y como trataban de seguir los rasgos o las iniciaciones por parte de sus compañeros. También otro punto importante es de que ya es la clausura y ya te estás jugando el ascenso a Liga Latinoamérica. Entonces, cualquier punto vale. Y pensar también lo que comentas, ¿no? Piction y luego Jabbers, que viene a ser el coach por parte de Matt Lions, que tampoco funciona, ¿no? Creo que tampoco se vieron tan en conjunto esta escuadra de Matt Lions. Sigue apareciendo los tweets, pero bueno, lo importante aquí es qué va a pasar con estas dos escuadras, porque como bien lo comentas, tienen que estar muy enfocadas en seguir mostrando su mejoría y poder llegar a un punto donde les permitan avanzar hasta la parte de promo relegación. Como bien lo mencionas, 28 minutos con 56 dentro de los campos de Runaterra. Cuidado porque ya está Seu, quiere prender nuevamente la motocicleta, pero le han puesto el alto totalmente enfrente con esa pequeña ralentización. Ese próximo objetivo, Tyron del Nashor, comienza, comienza a hacerle ojitos a ambas escuadras. Sí, ya estamos avanzados en la partida, ya casi minuto 30. De hecho, creo que es una de las partidas más largas, vamos a tener una de las partidas más largas que hemos tenido a lo largo de esta primera jornada de la División de Honor. Un exten que se ha visto atrás, un exten que no se ha visto tan, pues, responde lo que hace Matt Lions, pero aún así me falta algo, me falta un sabor. A Seu creo que está siendo un punto culminante y si no le dan el MVP a Seu, podría ser entre a Seu y el señor Guardián, que sus definitivas han sido muy importantes. Tiene cinco asistencias de nueve, asesinatos que hay, pero la presión que ejerce con esta definitiva es muy, muy importante. Exactamente, como bien lo mencionas. Pero bueno, el que no la está pasando también es Mike, que ha estado presente, sí, en dos de las verticalidades por parte de la escuadra del equipo de Matt Lions, sin embargo, ha estado regalando tres asesinatos. No ha podido llevarse ningún oro por asesinato y eso puede terminarle por pesar al momento de hacer empuje dividido. Recordar que Mayhem es lo que le gusta jugar contra el equipo, no buscar el enfrentamiento uno contra uno, tratar de calar un tanto y eso mismo es lo que puede terminar por ser bastante grande. ¡Cuidado, Tayron! Vamos a ver si a Seu se puede salvar. Mientras tanto, Mayhem, Mayhem se puede balanzar en contra de sus jugadores y matas, haciendo una jugada bastante buena. Esqueba la fisura glacial y con esto le da el finiquito a lo que es Kyo, que se queda vendido por parte de todos sus jugadores. Exten, que no puede responder a esa iniciación. Y cuidado porque ahora están cinco contra cuatro. Cinco contra cuatro, Tayron. Podrían tratar de buscar la bendición del Nashor, sin embargo, tienen un tanto de miedo. Es lo mismo que estabas mencionando, ¿eh? Ya no se siente tan segura esta escuadra de los Leones. Decide ir a pasos un tanto más pequeños y esto es lo que a veces se le puede terminar por cuestionar a la escuadra, al equipo de Mad Lions. Ya son nueve segundos del contador de muerte de Kyo, no hay teletransportación por parte del soporte, pero no hay, o sea, no hay esa misma seguridad. Ya no se sienten los dominantes dentro de la liga y esto, esto les puede terminar por pesar. Prende directamente la definitiva Mayhem, pero es por lo mismo, es por lo mismo. Y cuidado que termina por lanzarse de buena manera, entraba con la definitiva Neco, pero Fuzz de Maggi lo termina por poner el contador de muerte en la cara. Y ahora sí, estás otra vez cinco contra cuatro, Tayron. Hay que ver si es que deciden poner las cartas sobre la mesa. Si nuevamente intentan hacer el varón, está la bonificación de un dragón de los océanos disponible para la escuadra de Mad Lions, pero fue una muy buena jugada, ¿no? El señor Fuzz de Maggi, que es un jugador inteligente, deja sin ninguna ruta de escape a la escuadra de Exen, que no tienen como tal un salto por parte de esa Neco, ¿no? Es una campeona que puede hacerse invisible, que puede mandar la copia, pero no tiene un desplazamiento en su kit de habilidades. Al final se quedan sin ninguna ruta de escape y es un asesinato que siguen sacando, pero ¿lo transformas en qué? En un dragón de los océanos. Tienes que buscar más, tienes que ser más ambicioso, tienes que proponer. A ver si esto no le sale contra el producente de la escuadra de Mad Lions. Han sido pocas las ocasiones en las cuales ha tenido un parado con un porcentaje medianamente alto de poder ser efectivo en el momento de buscar esa bendición del Nashor y no las han aprovechado. Dos veces. Dos veces ya. Dos veces. Dos veces. No una ni dos. Dos veces. No, sí, dos. Sí, dos. Perdón. Espero que sean tres. Ojalá. Veamos entonces qué sucederá, Exen, que no ha respondido a algunas cosas, que al final de cuenta tiene una composición que tiene un buen daño en área con esa Neco, que tiene la movilidad por parte de Hecarim, que tiene el control necesario. Un desenganche como tal podría ser la avalancha de las sombras, así que la intención de Mata se puede ver bastante frenada en muchas ocasiones, pero ya lo habíamos visto. En una jugada Kyo y el señor Aseo intentan buscar a que Mata no entre, pero Mata es muy inteligente, utiliza un pasito hacia adelante para esquivar una fisura gracial que era importantísima. En este momento la partida se ve bastante trabada, ¿no? Ambos equipos que siguen todavía sin tratar de proponer un tanto dentro de ese sector del varón que ha sido, donde se han jugado los últimos siete, seis minutos de la partida, ¿te gusta? Sí, aproximadamente. En ese único sector que usualmente si juegas y ahora League of Legends, no buscas mucho el juego en el carril central para después buscar el varón, pero creo que ninguna escuadra ha tenido la suficiente presión para intentar hacer este tipo de jugadas. Exactamente, hay que recordar también a todos en casita que pueden estar mandando sus tweets para que salgan directamente en vivo con el hashtag desde HLOL, así nomás, sin número porque ya nos terminaron por quitar los números, no había presupuesto para ellos como tampoco para nosotros, pero estamos por el amor al arte. Así es, el amor al arte, el amor a League of Legends, al competitivo. Mayhem prende la definitiva, va a buscar a guardián, lo puede hacer, destello de manera defensiva dado que ya es mucho el daño de Mayhem con un adaptar y también una espada de John, pues es complicado pelear al señor Mayhem. Demasiado complicado, hay que ver quién termina por ganar la pauta dentro del carril inferior, ambos carreros superiores, no miento, Mayhem no cuenta con teletransportación, entonces esto podría ser bastante interesante en el momento que comienzan ya a pelear esta bendición del Nashor, cuidado porque no hay visión para la escuadra, el equipo de Exten los van a terminar por madrugar, los van a terminar por madrugar, los van a terminar por madrugán, vienen en caballo, vienen en caballo, se van a robar a la novia, Tyron se van a robar a la novia y el suegro no ha hecho nada y la suegra no se ha dado cuenta, se ha escapado por la ventana, se ha subido al caballo del norteño y se la ha llevado a un pueblito Tyron, a la escuadra de Exten, a la escuadra de Exten los terminan por madrugar, con mi pueblo no te metas. Y bueno, con eso ya tiene una ventaja Mad Lions, ¿no? Simplemente hay que pensar que los pilares de esta partida ha sido no solamente la presión que puede ejercer Mayhem, sino Matas, que ha tenido una lectura interesante del juego, que ha sabido en qué momento atacar la parte de la jungla, que ha sabido en qué momento buscar y movilizarse con todo su equipo. Green en conjunto con Faz de Magi están aplicando el daño necesario, un Faz de Magi que está muy por encima en cuestión de cosecha de súbditos y un Mayhem que está muy por encima de Guardian. Esto es muy importante que todos tengan en cuenta. Hay que ver qué tanto jugo le puede sacar a este Nashor, qué tipo de parados el que vas a utilizar. Mayhem ya sabemos que no puede en contra de Guardian, como bien lo mencionabas, y eso podría ser un punto de quiebre bastante interesante. En unos pequeños instantes va a poder contar con la teletransportación y siento yo que si te quieres ir a la segura puedes ir directamente con un 3-2 o con un 4-1 para comenzar a sacar objetivos, que vaya a que lo necesita la escuadra de Mad Lions. Mad Lions tiene la posibilidad, de hecho, ya que lo comentas, de hacer un empuje 1-3-1. Tienes directamente a Faz de Magi, tienes a Mayhem, tienes un Renekton, tienes un Ryze, que empujan muy bien las líneas que saben movilizarse, que tienen habilidades, que pueden hacerlo. Y esto simplemente va a ser cuestión de tiempo para Mad Lions, seguir empujando carrera inferior, seguir empujando carrera superior y así se creerá el mayor provecho directamente de lo que es este varón. Por lo menos su carrera inferior tiene que ser empujado, porque una de las reglas importantes cuando tienes un varón, cuando tienes la presión a tu favor, es ver dónde están los súbditos. El carrera superior tardarías mucho tiempo en mandar esa línea del sector en donde está hasta la torre. Así que el carrera inferior tiene que ser empujado ya. Exactamente, y es ahí donde está Faz de Magi tratando de hacer lo propio. La limpieza de oleadas con la que cuenta Ryze es totalmente de envidiar. Nico va a tardar un tanto en poder estar limpiando estas mismas oleadas de súbditos a momento de que Faz de Magi decida sí o sí comenzar a querer llevarse este tipo de objetivos. Van a comenzar a buscar ese dragón ancestral que ya está apareciendo. Esto podría ser el cierre, cierre de la partida. Veamos qué sucede, veamos qué sucede, porque es muy importante el dragón ancestral. A pesar de que no hay dragones tan importantes como lo puede ser un dragón infernal, aún así el daño verdadero que te proporciona este mismo puede ser el factor clave. Majin intentando hacer un flanquero, agarra mal posicionado. Veamos si puede salvar de esta partida. Exactamente, porque terminó por lanzarse de buena manera. Ya no hay, ya no hay, ya no hay el ángel guardiar para Majin y cuidado porque el guardián está bastante tocado. Majin que termina por llevárselo con el cortar y trocar. ¡Ah, Faz! Esta podría ser la partida a favor de la escuadra del equipo de Mad Lions. Messier que es el último hombre en pie, es el último soldado que queda después de la guerra. Sin embargo, está Faz de Magi para tratar de llevárselo. Va a ser un exterminio a favor de la escuadra del equipo de Mad Lions, Tyron. Una jugada importante. Qué necesario era ese guardián, ángel guardián. Le da el tiempo suficiente a la escuadra de Mad Lions para poder enfocarse en quien tenía que enfocarse. Faz de Magi utilizando de muy buena manera el daño en área que tiene. Simplemente cazar a quien más daño hacía fue el factor importantísimo de esta partida. Una pelea y eso fue lo que necesitaba Mad Lions para dar el serpaso. Vuelan los cristales color rojo. Partida y victoria para la escuadra de los Leones.